Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Y en el amanecer Sé que nunca más Pide que yo vuelva A su lado A su lado Otra vez Ella tiene la culpa Que yo no quiera Volver Otra vez Tal vez el tiempo No logrará Que yo Vuelva a su lado Otra vez Tal vez el tiempo No logrará Que yo Vuelva a su lado Otra vez Y yo no sé Qué podrá pasar Que con mi presencia La pueda cambiar Será mi amor Que se llenará En su corazón Desolado de estar En el desierto Frío de la soledad Volver a querer Quiero sentir Quiero sentir Su calor En mis brazos Y vivir Otra vez Tal vez el tiempo Lo logrará Que yo Vuelva a su lado Otra vez No sé No sé Solo uno tonto Solo uno tonto Nomás Ha terminado El ayer Ha terminado Y yo no sé Por qué Quiero llorar Quiero llorar Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si fuera el colectivo Olvidarte nunca Otras primaveras Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar el tiempo En algún recodo De tu sola vida Tú te propusieras Regresar conmigo Pero por seguro Que si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Estoy tan triste Sin poderlo remediar Estoy llorando Pues muy pronto partirá Escucha lo que digo Lo he oído hablará Sobre este nezart De verano Que se va Se va y no se va Solamente tempezar Porque con el verano También tú te irás Me alejará Me alejará Sabes En estos momentos Quisiera estar cerca de ti Y sentir tus manos En las niñas Y decirte Todas esas cosas Que se guardan Aquí en el corazón Pero no es posible Por eso quise enviarte Este mensaje En mi canción Para que cada vez Que la escuches Recuerdes al más grande Y tu amor Que sin duda Es el nuestro Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber Morir Y yo la alejé Sola frente al mar Bajo el cielo A su Me acuerdo Amor Mi corazón Ya sabe Que salgo contigo Por Dios Te pido Niña Que me des cariño Piensa Te pido Mi amor Juntos Con él sufro yo No quiero No quiero que murmuren En los oídos Que todo sepan ya Que soy más que amigo Besos Mil besos de miel Corre por toda tu piel Mi piel Luego Me dirás Cuanto Me amarás Estrechándome Abrazándome No quiero que esté La 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 lara, la lara, la lara Besos, mil besos de miel Corre por toda tu piel, mi piel Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que me des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Sabes que la distancia es como el viento Se lleva con el tiempo de un olvido Hoy ha pasado un año, es un incendio Que me quema el alma Yo que creía siempre ser más fuerte Me ilusionaba amor en olvidarte Y en cambio estoy aquí a recordarte A recordarte Ahora que ha pasado tanto tiempo Mi vida doy si vienes junto a mí Para volverte a ver solo un instante Y decirte perdóname No he comprendido nada de tu amor Y he tirado así inútilmente La única cosa buena de mi vida Por mi culpa fue Sabes que la distancia es como el viento La 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 Fue Por mi culpa fue Sabes que la distancia es como el viento Sabes que la distancia es como el viento ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Amor de mujer es como un juego de azar Te da la buena suerte o te la puedo quitar Amor de mujer A veces fuego y a veces hielo Salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar amor de mujer No me digas adiós jamás, no me dejes de amar No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós 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 jamás, jamás Quiero dormir cansado, para no pensar en ti Quiero dormir profundamente, y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado Música Van a estar las doce y no para tener par Ven conmigo a fuego, ven conmigo Que la noche es larga y no la quiero malgastar Échame una mano, buen amigo Ella me ha dejado cuando la quería más Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Y érrame la pena, amigo, cierra y quiero Esta noche quiero plantar para entrar en calor Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor Y lo que no cure el tiempo, no dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo Esta noche quiero plantar para entrar en calor Que el invierno está arreciando y yo tengo frío Esta noche quiero plantar para entrar en calor Que el invierno está arreciando y yo tengo frío Caminando de madrugada una niña a cantar escuché Al sentir el frío en mi alma comprendí Que no podía ver, triste fue Pero no, mientras viva su canción no podré olvidar Pero no, mientras viva su canción no podré olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Cuéntame, ¿qué haces aquí? Acercándome le pregunté Yo no sé si de noche si brilla el sol No, mientras viva su canción no podré olvidar Pero no, mientras viva su canción no podré olvidar No puedo 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 olvidar